Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo video y ojo porque ahí tenemos un jueguito Un jueguito, ni un retazo, eh, que siempre hayas retazo Bienvenidos al rápido de efecto Hay cuatro niveles, cada uno tenemos en cada nivel tres vidas Primer nivel, fútbol Segundo nivel, balón de efecto Tercer nivel, balón de mega efecto Último nivel, mini balón de efecto imposible Así, así, así Bueno chavales, pues eso, básicamente El que se pone primero, pues... Esa suerte Se jode Hay que chutar, siempre que se pueda Porque si no el balón se va como muy lejos y tal, ¿no? Pero siempre que se pueda hay que chutar de primera El portero no puede tocar la pelota Cuando está yendo a ponerse a portero, digamos Si la puede parar después Se chuta del punto penalti hasta la línea, hasta lo que estáis viendo en cámara Palo salva Palo salva Si le das directo, si se la para el portero y palo, no No me voy a pedir mucho Diez mil likes y repaladizo Uy, no Hermano, esto es repaladizo de primera Te resbalas con efecto ¡Wow! Like, suscribíos No, no, y campanita Hay penitencia, no es bonita Pero se os va a echar algo en la cara Eso Eso duele, eh ¿Ya? Sí ¡Oh! ¡Oh! ¡Hostia, que te vas a la primera! ¡Oh! ¡No, porque... ¡A mí, a mí! ¡Oh! ¡Hostia, acarre, que... ¡Ven que a mí pásamela! ¡Pásamela! ¡Ey! ¡Uy, te la hizo! ¡Empiérdome de tener goles! ¡Oh! ¡Uy! ¡Toma, tómala! ¡Oh! ¡Wow! ¡Cómo se me ha puesto, tío! ¡Fueño! ¡Eliminado! ¡Te metes tú! ¡Te metes tú! ¡Te metes! ¡Te metes, Javi! ¡Te metes, Jaro! ¡Pena, pena, pena! ¡El que dice la iba a ganar! ¡Uf! ¿Qué es eso, tío? ¡Epañate! ¡Polvo! 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 La chinchilla humana lo vuelve a hacer ¡Polvo! 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 ¡Vale! ¡Se mete, se mete! ¡Polvo! ¡Madre mía, pu...! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay! ¡A, van los ojos, no puede hacer esto! ¡Polvo! ¡Es que, joder! ¡Me ríjime! ¡Ese es buenísimo, eh! ¡De verdad! ¡Argh! ¡Quema! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Controla! 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 ¡Oh! ¡Ooo! ¡O! ¡Te toca! ¡No? ¡O? ¡Uf! una buenisima no me falta ni fuerte al de mate el pollo te toca Rafa ostia 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 me cago mi puta ostia a penaltis o 2 como solo quedan 2 vamos a hacer cuando hagamos esta ronda penaltis a muerte súbita no pero por el medio bueno chavones next level balón de efecto venga boom nooo ostia ostia aaa caramelo que caramelo mira 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 el truco voy a aaaah aaaah uuuu 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 espectaculo espectaculo es que es que que me hago yo o tu Pero mira que patitas ¡Uy! ¡Vamos! Decepción continua ¡Al carré! ¡Uy! 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 Que posibilidades hay de que las neuronas de Jordi colapsen tanto como para fallar este intento ¡Quibisinho! ¡Uy! 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 Pero ¿quién es este? Y dónde está mi polilla humana? ¡Quién es el 10 por pa, Alex! ¡Palo! 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 ¡Uy! 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 ¡Odel! ¡Que te vas a con los juguetes! ¡Uy! ¡Que bien lleva hack-trick-up! ¡Uy! ¡Que bien lleva hack-trick-up! ¡Oh! ¡Que dolor de pate! ¡Uff! ¡Uff! ¡Eliminado! ¡Me toca! ¡Una! 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 ¡Uy! ¡Uah! ¡Ah! ¡Te quedan dos! ¡Una! ¡Te quedan dos! ¡Ese salto! ¡Una! ¡Una! ¡Ele! ¡Una! ¡Eliminado! ¡Rafa! ¡Uff! ¡Ay! ¡Alex! ¡Hue llevado! ¡Opa! ¡Kévin! ¿Que vas a hacer? ¡Fuera! ¡Out! ¡Aaah! ¡Pegar con combate! ¡Ojo! ¡Kévin! ¡Siñoooon! ¡Woooooo! 3, 2, 1, 2, 1 Ronda 3 Mega efecto Toma, mira que comialla huevo Eh, eh Pallo, palo, palo Pallo, palo, palo Oh, oh, oh Madre mía, pero que esturdo Uy, palo ¡Voy, te voy! ¡Manuel! ¡Oh! 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 ¡Es que que hago! ¡Ay, ay, ay! ¡Hostia! ¡Claro, así! ¡Uy! ¡Oh! ¡Vamos, Rafa! ¡Oh! Voy yo, voy yo ¡Ojo, que puedo! ¡No, no, perder! ¡Ah! ¡Por atrás! ¡Muy malo, Jordi! ¡Mira, el primero por Wauka! ¡Ahí está! ¿Te gusta, Ward? ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡He dicho una! ¡He dicho una por algo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se repite la historia! ¡Ah! 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 ¿Cuántas se quedan? ¡Vamos! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Vanidad de jugador! ¡Ah! 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 ¡Qué parada, loco! y ahora 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 vamos a ver si no le llegamos a donde efecto imposible este aparte de efecto imposible que para las aves a parar esto si va a puerta pero que se metaba a la puerta hoy es que se va con el aire vaya caramelito le he puesto ¡Pero! ¡Wooow! ¡Holazo, chaval! Se está viendo venir, ¿eh? ¡No puede! ¡Venga! ¡Me ha votado Inglaterra! ¿Quién tiene que tirar? ¡Yo! ¡Yo, por favor! ¡Se queda uno! ¡Hala! ¡Es que también más loco! ¡Joder! ¡Fuera! ¡Wooow! ¡Wooow! ¡Si pierdo, me verás conmigo! ¡Wooow! ¡Se caga! ¡Va de 20! ¡He echado el pingüino! ¡A la baja le quedan dos! ¡Me cago todos! ¿Cómo cagarse encima de una forma descomunal? ¡No! ¿Cómo cagarse encima de una forma descomunal? Un poco de bar ahí. ¡Ah, estuve yo! ¡Wooow! ¡Wooow! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya! ¡No! ¡No puede ser! ¡La historia se repite! ¡Rodrigo el hombre cámara! Observar la maldad sin tapujos. ¡Oh! 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 ¡Eliminado! ¡Uy! ¡Uy! ¡El tiro que se acaba ahí! ¡Buena! ¡Buena, no! ¡Ey! ¡Eso no cuenta, no! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eliminado! ¡Oh! ¡Hala! ¡Es que también va el loco! ¡Eso es marísimo! ¡Es que no va el loco para nada! Para Kevin. Para Kevin. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gana, dale, gana el reto! ¡Si gana, dale, gana el reto! ¡Si gana, dale, gana el reto! ¡Oh! ¡Oh! ¡KEMIN! ¡KEMIN! ¡BALÓN DE DESEMPATE! ¡Soy el lanzador oficial de la Classic View! ¡Uuuh! ¡Soy el lanzador oficial! ¡Yo, yo, yo! ¡Vaya churro! ¡Este tío tiene que tirar los penaltis! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Que gula! ¡Que gula! ¡Que gula! ¡Que gula! ¡Tira más! ¡Tira más! ¡MAS! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Jajajaja! ¡Nino, nino, nino! ¡Nino, nino, nino! ¡Nino, nino, nino! ¡Nino, nino, nino! ¡LACHA! ¡FIO! ¡VAMOOOOOO! 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 ¿No sabéis que por aquí hay un vídeo que seguro os gusta? Por aquí tenéis el botón para suscribiros Y por aquí el último vídeo que hemos subido ¡Y por aquí estoy yo! ¡CROPA, CROPA, CROPA! ¡Pega un grito! ¡CROPA, CROPA! ¡CROPA! ¡CROPA! ¡Egrita, grita! ¡Egrita muchísimo! ¡JUEEE! ¡MATA LEÓN! ¡AH! ¡AH! ¡AH!